Música Bueno, como ustedes están viendo en pantalla Este club, el club más viejo que tiene el país dominicano Gustavo Bejal, aquí Plasmado en la calle Eduardo de Puerto Plata Creado por ese gran inventor de deporte Como es, que lleva su mismo nombre Gustavo Bejal Jugado en 1920 Aquí en Puerto Plata Y es por eso que este club, como ustedes ven Se está cayendo a pedazos Los deportistas que practican deportes Especialmente van a un centro aquí en esta cancha Le piden autoridades Cualquier político, funcionario Empresario, por favor No hay luz No hay energía eléctrica aquí Que alumbre en hora de nocturna Para practicar este deporte Se está a pedazos de Gustavo Bejal Vamos a esperar a ver si alguien Las más amigas del deporte Puede venir aquí a acudir Al llamado a los deportistas Para que este complejo deportivo Sea alumbrado desde allá ¡Gracias! ¡Gracias!